Jorge Altamira es precandidato a diputado nacional en provincia de Buenos Aires por política obrera, está del otro lado de la línea y muy gentilmente se ha hecho un momento para atendernos. Jorge, Joaquín León y los Aura 15, ¿cómo está? ¿Qué tal Joaquín? Buenas tardes. Muchísimas gracias por darme este espacio, por interesarse por nuestra posición. Por favor, Jorge. Lo primero que le quiero preguntar, Jorge, teniendo en cuenta su largo recorrido en la política argentina, ¿cómo ve al país? Es una crisis histórica la que tenemos, Joaquín, es brutal. El 50% de pobreza en la Argentina es una catástrofe. Así que los responsables de esto tienen que no rendir cuenta, también se tienen que ir. Lo digo de un modo general porque es una comprensión que tendremos que alcanzar a todos o una mayoría importante, pero el 50% del pobre, 28.000 pesos un salario mínimo, 26.000 pesos una jubilación, 13.000 pesos una asistencia social, y del otro lado una deuda que estamos pagando religiosamente, y cuando no podemos la refinanciamos y se va haciendo cada vez más larga, es de 400.000 millones de dólares. Yo no sé cuándo van a parar con esta transfusión de sangre del pueblo trabajador a un cadáver inanimado como el capital extranjero, capital nacional, capital financiero. Es una brutalidad. Recurriendo a la provincia, bueno, claro, yo lo sé porque yo, más que un político, soy un militante socialista, soy un militante obrero, pero recorriendo todo, viendo todo al mismo tiempo, es impresionante que se le pasa una especulación inmobiliaria y haya permanentemente el desarrollo de gente que ocupe un terreno. Mire, cuando alguien ocupe un terreno y le llena la cabeza con la obstrucción de aquí o no, ¿qué va a hacer en el terreno? El terreno no vale nada si no construye. ¿Quiere decir que el cupú quiere construir? ¿Y qué va a construir un palacio? ¿Cómo va a construir un palacio si no tiene plata para comprarse un terreno? ¿No es cierto? No, es una casa para una familia. ¿Quién se puede oponer a que alguien ocupe un terreno para construir su propia casa familiar? Después incluso, dado que nadie quiere que le regalen nada, no encontré ningún trabajador que no esté dispuesto a pagar en cuota lo que sea por un terreno que sea espacio público o simplemente que esté inhabitado, que está ahí, está ahí, está ahí, pero no contribuye nada a nadie. ¿Es posible que no se entiende una cosa tan elemental? Bueno, no se entiende una cosa tan elemental porque en un gobierno capitalista, cualquiera de estas acciones, aparecen como una amenaza al capitalismo. Ahora, si vos lo sentís como amenaza, por algo será, porque nadie te está amenazando nada. Lo único que queremos es construir una vivienda. ¿Se entiende esta cosa tan sencilla? Sí, sí, totalmente. Realmente el país está pasando por una serie de desajustes completamente ilógicos. A propósito de eso, Jorge, ¿cómo ve la campaña que se está llevando a cabo? Quiero decir, más que nada con el mensaje de los políticos, ¿no? Realmente parecen todos mensajes vacíos, que no tienen mucho contenido, no hay propuestas. Incluso, si me permite, su spot también deja bastante así librada al azar cuando dice si vuelve, vuelve el Fondo Monetario y no hay ninguna otra cosa más. ¿Piensa que carece de propuestas? No, pero escúchame, yo ya recién hablé con usted dos o tres minutos, ¿sí? Y usted vio lo que plantea. Sí, claro, claro, claro. No, no, pero escúchame, si el Estado me da 12 segundos, y de esos segundos me he quitado para que yo diga, vote a tal, y me quedan 10 segundos, ¿qué quiere que diga? Quiero decir, es la apretada de la apretada del mensaje, y el motivo es que viene con el Fondo Monetario. Yo acabo de terminar un artículo para una agencia de noticias donde yo les cuento algo que es llamativo que ningún medio lo ponga. La Cámara de Diputados le dio media asunción a un proyecto de ley que ahora está discutiendo el Senado en Brasil. Lo va a aprobar porque si lo aprobó la Cámara de Diputados, el trámite es más fácil todavía en el Senado. ¿Sabe lo que es el proyecto de ley? Se terminó, anula, elimina el aguinaldo. Elimina las vacaciones pagas, porque se puede tomar vacaciones, no elimina las vacaciones, pero que sean pagas, como si un trabajador pudiera tomarse 15 días y no cobrar. Y en segundo lugar, dejan de pagarse las horas extras. Tercer lugar, dejan de pagarse las horas extras. El gobierno, el equipo económico de Brasil, que directamente rinde cuenta del FMI. Piensa que entonces... Piensa que el FMI. Cuando yo digo, porque se está discutiendo de que el gobierno va a firmar un acuerdo con el FMI. Muchachos, cuidado con esto, porque encima de la malaria que tenemos, viene algo todavía mucho peor, cuyos términos no se definen. Porque fíjese que Kicillof llegó a un acuerdo que, por lo poco que le informó, me doy cuenta que favorece brutalmente a los acreedores extranjeros y a los acreedores nacionales, que están repartidos en mitad de los nacionales y los extranjeros, lo aprobó, no lo da a conocer. Y esto es completamente lesivo para el país, porque cuando el gobierno pide que le corran los plazos, pero no afecta ni el capital ni los intereses virtualmente, baja un poquito los intereses, pero no es significativo. Lo esencial es que pide que le corran los plazos. Lo que está haciendo es que, de verdad, no se va a ir estirando en el año 3.000, vamos a seguir pagando 2.200, 2.300. Eso no es ninguna solución. Lo llevo, sacándole un poco de lo que sucede con el país, a otro de los fenómenos que estuvimos viendo, más que nada a la hora de confesión de las listas. ¿Quiere contarme un poco y explicarme qué es lo que sucede en la izquierda y en qué se diferencia política-obrera, que va por separado del resto? Bueno, en primer lugar vamos... No es que ahora vamos por separado. En primer lugar, en lo que respecta a las elecciones, nosotros hicimos una propuesta pública. Marcelo Ramal, nuestro candidato a la capital, la formuló a través del programa de Gustavo Silvestre, de Radio 10, de Radio 10, creo, bueno, y él la apoyó Silvestre, vio cómo a veces era periodista, bueno, qué linda idea, etcétera. ¿Cuál era? Vayamos a un apaso todos. Pero un apaso donde podamos discutir nuestras diferencias, naturalmente, en forma civilizada, organizada, ¿no es cierto? Totalmente. Quiere decir que el ciudadano a la hora de tener que votar, no tenga que votar siete blancos y ojos azules, y lo digo de esa manera porque si eso es popular, porque no creo que un blanco con ojos azules tenga ninguna ventaja sobre una morocha de ojos negros, le aclaro el punto de entrada, y entonces después se vota, y al votar sale una lista única, porque en las PASO, eso es el objetivo de las PASO, que distintas corrientes formen una lista única. Es decir, podemos discutir, podemos intercambiar diferencias sin afectar la posibilidad de tener una lista común y por lo tanto de agrupar fuerzas frente a maquinarias poderosas como los macristas y los Fernández. Pero lo rechazaron. Y lo rechazaron, y eso demuestra que la izquierda no está dispuesta a discutir esas divergencias, ni siquiera para formar una lista común. Nosotros opinamos que el resto de la izquierda se está integrando al sistema político. Le votan las leyes de negociados inmobiliarios, como ocurrió con este asunto de la cancha de San Lorenzo, en Boedo. Porque no es que le dieron la cancha. Che, volvió a tu cancha. Eso no tengo ninguna objeción. No. Cambiaron todo el código urbano aplicado a Boedo para iniciar un negocio inmobiliario, porque en Boedo no se pueden construir edificios de altura, no se puede, digamos, crear una zona, por ejemplo, un polo gastronómico, porque afecta el nivel de vivienda. Queda claro las diferencias entre lo que está sucediendo en la izquierda con lo que quiere impulsar a partir de política obrera. Jorge, le hago la última consulta. Usted sabe que uno de los argumentos que más uno escucha por la calle para rebatir todo lo que tiene que ver con la izquierda, con su pensamiento, con sus formas, es que eso no ha funcionado a nivel mundial. Si usted tuviese que dar un ejemplo de un modelo mundial en el cual le gustaría que Argentina se parezca a través de lo que pregona política obrera, ¿cuál sería? No, no, no. Una fuerza innovadora nunca tiene un ejemplo de lo que quiere hacer. Algo parecido no hay, aunque sea... No, no, pero déjeme, le voy a hacer muy rápido porque entiendo los tiempos de la radio. No, le quiero decir lo siguiente. Dos cosas fundamentales. La Revolución Francesa no siguió ningún ejemplo. Bien. Si no, no hubiera sido una revolución. Totalmente. El que copia a otro ya copia algo que está establecido. ¿Cuál es la revolución? Segundo lugar, nosotros hicimos la Revolución de Mayo. En la Revolución de Mayo queríamos que todas las provincias y Paraguay eran un único territorio que iba a formar una gran nación. Ahí hubo peleas, etcétera. Hubo cambios, no se aceptó propuestas monárquicas y surgió lo que los argentinos de esa época que no se consideraban argentinos porque no existía la Argentina armaron. Así que, por lo tanto, bueno, primer punto, la revolución es una innovación. Después, en el resto del mundo hay una explotación capitalista como la de acá. Hay diferencias de grados, pero el modelo es más o menos el mismo. Si usted me dice que Estados Unidos es un modelo a seguir, puede ser hace 100 años, hace 50 años, ahora es el país que encabezó el número de muertos de muertos y de contagios teniendo la tecnología más avanzada del mundo de vacunas y de tratamiento de salud. No quiero eso. Muertos están el primero. Primero ellos. Contagios y muertes. Entonces, yo no me lo puedo como ejemplo. El primer punto. En segundo lugar, el socialismo no es un modelo. El socialismo es una perspectiva histórica que se le ofrece a la humanidad con los grandes avances que ha tenido el mundo de otra convivencia donde la persona humana sea el centro y no el lucro capitalista. Ningún gobierno, independientemente de la edad que sean más jóvenes o no los miembros de ese gobierno socialista, va a haber completado en su propia vida el desarrollo de un proceso socialista. Porque al capitalismo le llevó 400 años. Entonces, ¿qué nosotros lo hacemos el lunes que viene? No. No, eso es fundamental. Con el le quería decir el más importante, pero no, le quería decir el más importante, bueno, el tema es el siguiente, este régimen que vivimos nosotros responsables de esta miseria social. La miseria social penetra en todos los pueblos de la sociedad. Los que la viven y los que la ven como otros la viven porque envenena todo. No se puede vivir socialmente en un extremo de injusticia. ahora hay que terminar con esto. En perspectiva que gobierne a los trabajadores. Queda claro, Jorge, le agradecemos por su tiempo, le deseamos lo mejor para estas elecciones y que también tenga un buen fin de semana. Igualmente para usted. Gracias. Ahí pasó Jorge Altamira, precandidato a diputado nacional en Provincia de Buenos Aires por política obrea, analizando lo que sucede en el país, también qué sucede dentro de la izquierda y también un poco de su perspectiva a nivel mundial sobre el modelo del socialismo. de la izquierda de la izquierda